Muy buenas tardes, chavalería, como siempre, dentro de mi careto, fuera la música, y estamos, está bien, esto de no comenzar muteados como los últimos días, así que se agradece que directamente me escuchéis, me escuchéis la voz. Buenas, estamos otra tarde más, después de directito de ayer, hablando de un poquito de la atlética, aunque no haya fútbol de clubes, pero estamos otra tarde más de fútbol manager, vamos a prolongar un poquito más la aventura, la aventura esta no tiene fin, se me está, no voy a decir que se me está haciendo bola, pero es que llevan 63 capítulos, estamos en el 2030, y esto no tiene visos de terminar. Bueno, nosotros vamos a seguir hasta que me echen, hasta que me echen o hasta que termine contrato, probablemente hasta que me echen. No tiene visos de que me echen, vamos muy bien, soy muy bueno, hay que reconocerlo, la gente me quiere, este año huele a gavarra, puedo devolver la gloria al Athletic y no creo que me echen, pero yo, por insistir, que no quede. Hasta que no me vaya con los pies por delante, ya lo sabéis, no me voy a ir. Así que, empezamos. Vamos a lo nuestro y a donde nos quedamos en el último directo que fue la semana pasada, que fue el jueves de la semana pasada. Ya digo que quiero ir avanzando un poquito más rápido, hacer tres directos por semana mínimo para darle un poquito de calor y terminar esta aventura y empezar con el Football Manager 24, que sigo sin haberlo comprado, pero por... bueno, pues... porque sigo con esta aventura frascao. ¿Dónde nos quedamos en el último directo? Íbamos muy bien, íbamos muy bien. En Liga, habéis visto por aquí que voy cuarto, hemos abierto brecha con... bueno, más tres con el Atlético de Madrid, estamos ahí en la pelea, pero sí que hemos abierto brecha de cinco puntitos con la Real, de siete con el Cádiz y con el Girona, que en principio no creo que sea su pelea, pero la brecha está abierta. He abierto 11 puntos, 12 con el Sevilla, con el Betis, con el Villarreal, están muy, muy, muy lejos. Así que esa brechita con el séptimo mínimo, el objetivo sigue siendo Europa. Vamos a... lo tenemos bastante bien, lo tenemos bastante bien. Encadenamos una racha de siete partidos seguidos con victoria, sin recibir gol. La mayor racha de la historia del club sin recibir gol, siete partidos. Una locura. En Europa, Europa League, en el Ecuador, que son... voy cuatro partidos, son ocho de la fase de... de liguilla, pues voy sexto. Lo que pasa es que he jugado en casa y contra los rivales más débiles. Va bien la cosa, pero lo tengo que refrendar. Juego, por ejemplo, con el Hoffenheim, creo que es el siguiente partido. Ahora juego con el Zaragoza y luego visitar Hoffenheim, que es el líder. Tengo que jugar con el Rennes. Bueno, va bien encaminada la cosa, pero hay que... hay que rematarla. El pase de ronda lo tengo asegurado 100%. Lo que queremos es quedar entre los ocho primeros. Y la Copa del Rey, pues bueno, me tocó el Meruelo. Vamos a Cantabria a jugar la primera ronda contra un equipo de... de regional. Así que... bueno, será el comienzo de... de una bonita aventura. Pero ya os digo que este año huele a Gavarra. Quiero refrendarlo. ¿Lo conseguiremos? No lo sé. Ya veremos. Pep Guardiola, nuevo entrenador del Wolfsburgo. Se han follado a Guardiola en el City, eh. Y manager Vincent Kompany, eh. Oh... Oh, Kompany. Es que el City el año pasado es que no entró ni en... Se quedó fuera de Europa. Eh... ¿Cuándo le largaron al amigo Pep? Dos. Le... le largaron a durante... antes de acabar la temporada. Normal. Debido a la mala posición del equipo en Liga. Normal. Normal. Voy a aguantar más que el Pep en... en... en Manchester City, eh. Ujo. Primer partido del directo. Retomamos la competición después de... palón de Liga. Eh... vamos. La racha es monumental. No sé si son 7 o 8 partidos consecutivos con victoria. Y todos... son 7. Y todos sin recibir gol. ¡Uy! El Zaragoza está... zona baja. Partido... Bueno, fuera de casa me está costando un poquito más, pero sigo siendo igual de... de fiable. Partido se me viene chulo, eh. El Zaragoza primero, Hoffenheim en Europa League después. Pelearemos. Pelearemos. A ver, en algún momento dado el Zaragoza... aquí es... no creo que mantenga la racha de... porterías a cero. Sería... Fuera de juego un piano. Fuera de juego. Fuera de juego. Más solo que la una. Más solo que la una. Sí, sí. Fuera de juego. Pero ya... Jan está ahí... Aymar. Hoy... Sancet un tirón en la ingle. No queremos sustos. No queremos sustos. O Jan. Cambio. Caprichito pa' dentro. No estamos para... Para arriesgar. No hay necesidad. Es que soy un equipo... Igual pierdo hoy, eh. Pero soy un equipo bastante fiable en general. No soy el más entretenido de ver. Pero... Sí, soy bastante fiable con los equipos... Con los equipos de la zona media-baja. Ahí está Dani Rodríguez. Qué bien ese control. Centrito. Segundo palo. Al palo. ¡Hostia! Al palo y fuera. Podría haber ido el palo y dentro. Pero tengo jugadores en la zona... Zona media de ataque. Son muy buenos. Muy buenos. Muy buenos. Tengo a John Martín bastante tieso en el lateral izquierdo, eh. Y he quemado una ventana... De cambios. Bueno, descanso. 0-0. Hemos minimizado... El ataque de Zaragoza, que no me ha hecho nada. Ni el huevo. Vamos a seguir. No vamos a hacer cambios. Eso. Mis partidos no son... Una locura de sensaciones. De ocasiones. De paliva. Pa' abajo. Eso era el... El Endica de... De la primera etapa en el Athletic. Este es más... Conservador. Y no me va mal. De hecho, me va mejor. Albisu. Dani. Uy, hostias. Los mejores, los laterales, eh. Bueno, las defensas, vamos. Vamos a hacer cambios. Ahora sí. Haz Kona por Martín. Y a Imar. Estás bastante... Mech. Voy a meter a Karrikaburu. Y Badiola en la izquierda. La mejor posición de Badiola. Manda huevos que sea extremo. Y se hincha a marcar goles siendo delantero, eh. Bellark. Muy buenas. No. Endica Camporá. No. No. Va a ser que no. Un larguero. Otra vez. Ahora, si estoy teniendo pocas, pocas, tampoco son tan claras. Pero bien. A ver. Está siendo un partido... Lo voy ganando, pero... No estoy jugando mal. Vamos a meter a Moncayola. No. A Fran. Por Gorrocha Tegui. Y... 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 A Nico Serrano por... El minikiller por Badiola. 15 minutitos. Lo que nos ha podido ganar... Que no se pierda, eh. 5 minutos quedan para acabar. No ha sido mi mejor partido ofensivo. Defensivamente. No me han hecho nada. No he visto ni una ocasión. Así que, bueno. Mira. 0-0. Se rompe la racha de victorias. Pero... Octavo seguido... Octavo partido seguido sin... Sin recibir gol. Bueno. Pues... Empatito a cero en Zaragoza. Que está bien para seguir sumando. No es... No es... Lo mismo de 3 en 3. Pero sigo manteniendo. Es que... Es el segundo empate de la... Sí. Primera jornada de liga empate. Y... Y ahora también. Eh... Sí. Está bien para seguir sumando. Y para coger un poquito de... Moral. Para... Jugar con el Hoffenheim. Que es el partido... Pues... Sinceramente... Yo creo que si gano... Me aseguro casi el... El quedar entre los 8 primeros. Berenguer no deja de elogiar a Gallego. Berenguer que por cierto es... Sigue evolucionando. Como entrenador. Daniel Maldonado es... El mejor jugador. Uno de los mejores. Bueno. Que si gano este... A los alemanes... Yo creo que me lo aseguro ya. Con 13 puntos... Malos... Será que no gane... Algún partido más. De los que me quedan. Que es el más complicado. Y el Hoffenheim es el líder. O sea... Bueno. Hostia. El fondo vacío del Hoffenheim. Los cuales han sancionado por algo. Por ser malos chicos. Qué triste, ¿no? Partido... Contra el líder... De la... Liguilla. Visitamos al Hoffenheim. Y les va primero. Partido vital. Para seguir metidos en... En la pelea. Que ya estamos... Muy arriba. Pero bueno. Todo lo que se asumará aquí fuera de casa. Eh... Vale. Minuto 2. Ya me han metido el primer gol. Llevaba 8 partidos sin que me marcaran ningún gol. 2 minutos. Y ya me han hecho el primero. Vale. Cojón. Vale. A balón parado, eh. Un clásico de ayer y de hoy. Pues bueno. Todo lo que sea sumar decía. Que bienvenido sea. Y si empiezas el partido perdiendo 1-0. Más todavía. Pues se me ha quedado una cara de tonto que no ves. Venga, va, chavales. Que hay tiempo. Me ha pillado muy a contrapié este gol, eh. A mí que me gusta esto de los partidos largos. Que no pasen cosas. Me han sacado ya dos amarillas a los defensas. Guayas también. Aquí no juega nadie a nada. Está siendo un poco mierda de partido. Pero claro, mierda cuando vas 0-0 no me importa. Cuando voy palmando 1-0. Vamos a pedir más. Estoy corriendo detrás de la pelota. ¿Quieres hacer el favor de quitársela? ¿Queréis hacer el favor de quitársela? Venga, va. Que no pasa nada. Que queda mucho. No he tirado a puerta. Pero queda mucho. En ángulo. Alvisu. Esa jugadita buena. Alvisu. Que alguien se abra. No tengo a nadie en las bandas abiertos. Vivian Gorrochategui. Joder. Alguien abierto. Aymar. ¿Cómo vas? Ay. Esta era... Es que vaya mierda de ocasión también, eh. Vaya mierda de ocasión. Vale. Pues descanso. Mejores... En expected goals. Sí. ¿Vale para algo? No. Caprichito. Estás en la mierda. Mikel Merino. Para adentro. Es que no me está gustando nada, eh. Otro día en Zaragoza tampoco hice ninguna ocasión. Pero concedí muy poco. Hoy estoy concediendo muy poco. No estoy haciendo ninguna ocasión. Pero claro, voy perdiendo. No me... No me mola. También empecé el anterior directo así. Luego gané absolutamente todo. Pero fue bastante más... Más asequible. Ay. Hostia, tíos. ¿Queréis espamilar? Azcona. Vamos a quitar... A Gallego. Que tenéis amarilla. Y... Alviso. Estás jugando como el culo. Vamos a meter a Badiola. En media punta. Alviso fuera. Gorrocha Tegui. Centrocampista ataque. Suele ser. Y delantero el Búfalo. Ahora. Venga. A funcionar. Calentar un poquito. Mentalidad positiva. ¿Queréis tener alguna ocasión? Qué truño de partido, la verdad. Joder. Venga, va. Merino. Venga, Dani. Venga, Dani. Gorrocha. Badiola. Minikiller. Vamos. Hostia. Vale. De la nada. De la nada se inventa goles. Sí, señor. Me queda un cambio. Gorrocha Tegui. Dani, estáis muertos. Bueno, Gorrocha Tegui. Hay que... Darle un poco de tregua en el medio. Fran, me entra. Vale. Venga, va. Ellos... Ellos ahora van a acelerar un poquito. Sí. Hostia, si quieren ganar el partido. Si el empate nos viene, mirad a los dos. Y vais líderes, cabrones. Dejad de... Firmamos el empate. Firmamos el empate, ¿no? Fuera de juego. Fuera de juego. No, no. Fuera de juego mis pelotas. Al palo en el mano a mano. Virgen Santa la que me he librado. Venga, firmad el empate. Que os va bien también. Venga, 87, 88. No voy a tener tampoco yo ninguna ocasión. Ningún amago. No. Me parece que no. Pero... Truño de partido, la verdad. Pero... Cinco... Ah, se acabó. Empate a uno. ¿Celebramos los empates? Celebramos los empates. Vale, el siguiente partido es Granada. Que viene seguido. Pero, ¿cómo nos quedamos? El empate... Ah, bien, 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 bien. Con el empate. Seguimos entre los ocho primeros. Séptimo. A ver, la cosa está muy apretada. La diferencia de goles es buena. Tengo más siete. Y me queda jugar el siguiente partido es contra el Rennes en casa. Y dos partidos fuera. Que creo que es Basilea 1. Y el... A ver, que le vea. El Metalist. El Metalist de Ucrania otro. Creo que con 14 puntos... Una victoria y un empate... Creo que aseguramos ocho... Puestos entre ocho primeros. Creo. Con 16 fijo. Con 14... Es probable que también. Va bien la cosa. O sea, el empate este en Alemania contra el líder... De narices. De narices. Sobre todo cuando empiezas perdiendo en el minuto 1. Visitita a los Cármenes. Vengo de dos partidos... Dos partidos fuera. Es el tercero consecutivo a domicilio. Pero bueno, dos puntos... Importantes. Zaragoza. En Europa con el Hoffenheim. Bueno. Y visitita al Granada que está ahí peleando por no descender. O sea, que en principio este partido tiene que ser algo más cómodo. Tiro mucho de rotación. No sé cómo lo acusaremos. Me está costando generar ocasiones con el Zaragoza, con el Hoffenheim. Bueno. Hay malo roz. Por la izquierda. Caprichito. Venga, ponla bien. Martín. Sunset. Arregui. Hostia, el chaval. Este chaval tiene un don. Este chaval tiene un don. Balón que toca. Balón que va la cazuela, tú. Este chaval tiene un don. Así, de primeras. Pum. A la cazuela. Venga. Canterano, eh. Para que luego digáis que no... Que ficho en Zubieta. Que ficho en Tajonaz. Que me gasto dinero en... Este de la cantera. Adriana Reri. Y ahí está. Siendo el relevo de... De Ñaki. De Ñaki retirado. Pues este está dando un buen rendimiento este año. Venga, va. Que se me ha puesto el partido de cara pronto. No vamos a liarla hoy. Hemos hecho lo difícil. Hemos hecho lo difícil. Ellos están en la mierda. Carrica. Aymar por la izquierda. Venga, Aymar. Arriba. Ellos están en la mierda. Hay que... Hacer un poquito de sangre en la herida. Tocar. Tener el balón. Mira. Real Madrid 3. Girona 0. Al Girona se le ha acabado ya la... Por lo que sea. Al Girona se le ha acabado el... El sufle. Ya era hora. Cojones. Este recurso de balón largo del granada. Podéis hacerlo todo lo que queráis. Metidos atrás. Llego la manija. Caprichito. Aymar. Venga. Carrica. Gol de Carrica. Asistencia de Aymar. Venga. Vale. 0-2. Vale. Esos suplentes buenos. Esa segunda unidad. Que no se diga. Que no se diga. La única que ha tenido. Casi. Casi me la enchufa. Vale. Descanso. 0-2. Algunas tienen que tener ellos. Algunas tienen que tener ellos. Que malos malos no son. Vale. No vamos a hacer cambios de momento. Vamos a aguantar un poquito. Me aguantáis un poco. Carrica. Mira. Mira. Hostias. A los 10 segundos. Ahí se acaba el partido. Un 0-3. Me lo ventilo. Uf. Vale. Vale. Me va a tocar sufrir un poco la segunda parte. Estoy dispuesto a sufrir. Hemos venido a sufrir. Aymar Orof le tengo que quitar. Aymar Orof. Aymar lo está jugando todo. Está siendo el mejor. Pero. Madrid 5. Girona 0. Nico Serrano. Para adentro. El Girona. El Girona. El Girona no va a ser rival aquí. El Girona de la realidad tiene más aguante. Pero el Girona de aquí. El Girona de aquí es que tiene un equipito de... No digo de broma. Pero casi. Venga. Allí en por John Martín. ¿Quién eres? Sunset y Caprichito. Estáis tiesísimos. Pues Sunset fuera. ¿Quién más está muerto? Vivian y Caprichito. Arregui vas a terminar el partido. Madrid 7. Girona 0. Hostia. Hostia. Arregui. Oye Arregui es que estás lesionado. Te tengo que quitar. Dani Rodríguez. Moncayola. Guerrero. Vale. Albisu por Guerrero. Fuera. Y Badiola. Mira. Un partidito que nos... Que le fumamos al amigo Minigiller. Fácil. Fácil, eh. Me da pena que lo haya jugado Villalibre. Merino. Michael Merino creo que no ha metido todavía ningún gol esta temporada. Vale. Pues así me gustan todos los partidos. Gana perdiendo. Sigue 1-0. Minuto 92 en el descuento. Encomoras tú. Dani Rodríguez. ¡Ay! Muy tiernito, eh. Muy, muy tiernito. Ataca. Gana. Buah. Es un desastre. Vale. Por lo que a mí respecta. Faena de aliño en la primera parte. 0-2. 0-2. Con rotaciones. Sin quemar al personal. Aquí importan todos. Todos sois importantes. Madrid 10. Girona 0. Real Madrid 10. Girona 0. Acojonante. Hostia, es que... El Girona es que... Es que va octavo, eh. O tiene menos 17 de goles. El Girona es que está ahí en posición europea y le ha metido 10 en Madrid. Tócate las narices. Le saco 10 puntos al séptimo, que es el Cádiz. A ver, no creo que sean rivales. Por debajo de la Real Sociedad. Sevilla, Betis, Villarreal. Estos no creo que llegue. 10 goles. 10-0. Los cedidos. Uy, qué... Les... Urco Berruezo. Bueno, estás jugando habitualmente. Este... Tengo depositada Fe. Íñigo Marín, el portero en Algetafe. Está jugando bien. Ualde, que también le tengo... Estás jugando de central. Vale. Íñigo Aguirre. Estás marcando goles en Numancia, en Soria. Muy bien, muy bien. Moncayola dos meses, tío. Moncayola dos meses. Otra vez. Te has lesionado de una hernia hace dos meses exactos. Has estado un mes fuera. Hace un año, rotura en la muñeca. Estuviste siete semanas. Moncayola, vete despidiéndote. Rotura en el abdomen dos meses. John Moncayola, vete despidiéndote de... Eh, que tu carrera ha sido larga, prolífica, eh. Que has estado aquí en... En el Athletic. Desde que empecé mi... Mi etapa. Así que... Bueno. Pero... Termina el contrato. No te voy a renovar ni por el forro. Esta temporada ya se ha acabado. O sea, no estás jugando ni con continuidad. Ni estás jugando bien. Athletic, Betis, San Mames. Seguimos en una ola ascendente, positiva. El equipo pleno de confianza, con rotaciones, con titulares. Va todo muy bien. Y se me viene un tramito de partidos... Partidos divertidos. Partidos divertidos. Primero este con el Betis en casa. Luego visitita al Atlético de Madrid. Luego partido Europa League. Complicadete. Pero en casa no se puede fallar con el Betis. Que está ahí en la zona media-baja. Venga, Dani Rodríguez de falta. Un golito de balón parado. Rematamos balón parado. Firmo. Firmo. Rematar balón parado. A ver, marcar goles a balón parado. Ya sabéis que... Yo de eso no sé hacer. Me dicen que en el Football Manager... Nuevo. Se pueden preparar las estrategias y toda la mandanga. No soy yo de esas. No soy yo de eso. Penalti. Penalti. He despejado balón. Eso no es penalti. Arbitro. No es penalti. Claro que no. Viva el bar. Viva el bar. Hostia. Tengo una buena relación con el... Con el bar, eh. ¿Cómo se nota? Donde hay dinero y donde... Eso sí. Tendré una relación buena con el bar, pero estoy jugando un poco mierdero, ¿eh? O sea, ya podéis espabilar. Badiola. Qué buen control. ¡Ay! Qué pena. Qué pena. Vale. Ahora no es fuera de juego ni hostias, ¿no? Ahora es... Ah, un gol anulado. Fuera de juego. Otra vez el bar. Viva el bar. Dos goles anulados. Bueno, un penalti y un gol anulado al Betis. Y ahora queréis espabilar un poquito. Que estáis rayando... O sea, yo más no puedo hacer. Con mis influencias, con la federación... O sea... ¿Queréis despertar? Que vaya mierda de primera parte os habéis cascado. Vamos a meter a Fran aquí. Miquel Merino. Vamos a meter ahí Malbroz. Y a empezar. Vale. Empezamos. Chavales, que... Que estamos jugando en casa. No sé. Un poquito de tener ocasiones. Otra vez luego es meterlas, pero... Que os habéis librado. Porque voy pagando a los árbitros. No me escondo. Pero estaría bien que pusiáis algo de vuestra parte. Vaya, saque de banda de mierda. Venga, va, va, va. Hostia. Hostia. Si no será porque no se han avisado. No será porque no se han avisado. Villa Libre. Sunset. Va, Dios. Va, Dios la hay. Me cago en vuestra puta madre. John Martin. Vale. Si no será porque no nos han avisado, eh. A la tercera ha ido el cántaro. Vale. Este equipo de la zona baja, tíos. Es que estáis haciendo un partido de mierda. Abro un cart. Abro un cart. Ni que a win. Sampito pato, tío. Vale. Vamos a tirar el último cambio. Arregui. No, Arregui estás tieso. Lenorman. Mentalidad ofensiva. Joder, puto búfalo, tío. Has tenido un puto mano a mano. Venga, va. ¡Ah! ¡Ah! Este partido no es de perder. Este partido no es de perder. Que luego voy al campo del Atlético de Madrid. Y ese sí es de perder. Este no. En casa no. Hostia. En casa hay que hacerse fuerte. Por lo menos no hacer el canelo. Y que te gana el Betis. Venga, muy ofensivo ya para los 10 últimos minutos. Que normalmente no sirve de nada nunca. Pero no dejes que salga el balón. Me cago en... Todo, tío. ¡Ah! ¡Qué desastre! Me derrota merecida, eh. Detengo un penalti, un gol. Y mis únicas ocasiones en el tramo final son de falta desde 30 metros. Así que... Pues bueno. Primera hostia de la temporada. Alguna vez tenía que llegar. Es que el partido de ganar es el ganas al Betis. Ahora vas contra el Atlético de Madrid fuera y puedes permitirte un tropiezo. Pero hostia contra el Betis en casa. Bueno. Contratos que terminan... A Yen, a Moncayora no le voy a ofrecer. A Villalibre de momento no le voy a ofrecer. A Yen... De momento no le voy a ofrecer. A Miquel Merino sí. Miquel Merino está jugando... Entrar en negociaciones de contrato. Un añito más creo que puedes dar. ¿Estás jugando bien? ¿Sin ser titular? Hostia, pero ¿me pides tres años? No, no. Tres años... Tres años no. Hasta el 32. Que son... Esta temporada y la siguiente. Tres años no te puedo dar. Tres años no te puedo dar. Sí, pues se acabó la negociación con Miquel Merino. Vale. Me planto. No tengo ningún problema. Vamos, Miquel Merino. Has venido aquí para un año. No eres titular. ¿Qué me estás ofreciendo? ¿Qué me quieres hacer? Dos años más. Que tienes... ¿Cuántos años tiene Miquel Merino ahora mismo? Tiene 34 años. 34. Termina la temporada con 35. Me quiere firmar hasta tener 37 años. No, Miquel. No. O sea, un año más te firmo. Si no quieres... Bye, bye. Bueno. Lo bueno que tiene... Esto de pegarte... Viajes entre semana. Es que... Tienes... Las posibilidades de reaccionar más rápidamente. Lo malo es que tengo que visitar al Atlético de Madrid de Don Ernesto Valverde. Cuarto contra quinto. Igualdad de puntos. Bueno. Fácil no va a ser. Vengo con la moral un poquito tocada. Se viene en calendario difícil en diciembre. Arbitra Mateu Laoz. Todos son... Todos son trabas. Patadas en la espinilla. Lucharemos. Ay, Mar. No me pierdas ahí el balón. Vale. Me falta competir. La verdad es que... Contra los equipos... Ay. Se encende cabeza. Me falta competir bien. Fuera de casa. Arrastrar puntos contra los equipos... Con los que... Están ahí. Madrid-Barça-Atlético sobre todo. Normalmente me suelen dar pal pelo, pero bien. No he mirado la estadística de... Últimos partidos con Atlético-Madrid. Igual en casa... Pero no tengo sensación de que cuando vengo aquí al Metropolitano... Le sepa competir. Quizás sea por lo que me gusta jugar un poquito ahí... Metidito con el culo en la... Mi área. Media horita. 0-0. Pacto de no agresión. Kaminsky. Joder, se ha ido fácil, ¿eh? Uy, larguero. Uy, larguero de Olise. Bueno, no. Vale. Libramos la primera. Venga, llegamos al descanso. Aseguramos. Tengo tiesos a la gente de las bandas. Muy, muy tiesos, ¿eh? Muy, muy tiesos. Muy, muy tiesos a Dani y a Aymar. Vamos a meter a Regi en banda derecha. No quedamos ventana. Y estás jugando muy bien, así que... Que no diga que no doy oportunidades de... A los chavales de minutos de calidad. Ahí está este. Ahí está este. Venga, va, 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 va. A Regi. Ahí está el chavalote. Mi chaval. Aymar. Un penalti. Sácame algo. Sácame algo. Sácame algo. Te han quitado la pelota como un juvenil. Sí, me sacas una contra, cabrón. Me sacas una contra. Me sacas una contra. La madre que os parió. ¡Hijaos! Alex Sanko, por ángulo. Karikaburu. Aymar, estás en la B. Extremo ataque. Venga, hostia. Va. Ni un tirapuerta, eh. Partido de mierda de los partidos normales. A ver. Yo a Félix me la va a clavar de falta. Y 2-0 y se acabó. Pues eso. 2-0 y se acabó. Vale. Venga. Hacemos cambios. Que tengo un partido interesante entre semana. Que no se me cansen. Vamos a darle a Badiola un poco de tregua. Nico Serrano. ¿Qué Nico Serrano? A ver, Nico Serrano. Llevas año y medio en plantilla del Athletic y no te ha visto nadie ni el huevo. O sea, que si quieres hacer algo, está bien por tu parte, eh. O sea, porque desde que renovaste... Ni la puta mierda lo has hecho. No celebréis. Aprendré. Cabrones. Pero el problema no es perder este. El problema es perder con el Betis. He perdido con el Betis... Un partido de mierda. Que no tenía que haber perdido. Esto está... Bueno, esto está perdido. Son mejores que yo. Me ganan. Y ya está. Es que además de un partido de... Como suelo ganar yo a algunos. De... No ha pasado nada. 2-0. Pa' tu casa. El partido que no tengo que perder es el del Betis antes. Yo le gano al Betis. Estoy con 35 aquí. Todo muy bien. Tal. Va. Va. Seguimos. Seguimos. No. Pero... Joder. Ahora vemos cómo se queda la jornada. Pero sigo teniendo una brecha de la pera. Aviso sobre Villalibre. Solo quería que supieras que no parece el mismo. Quiere irse cedido. Para tener más opciones. De lograr un traspaso definitivo en el club. O sea que... Te traigo. Estar jugando a ratos porque... Es que no marcas un gol al arco iris. Vamos a discutir el problema con Asir. Me estoy empezando a frustrar ya que no estoy teniendo los minutos de juego que se me prometieron. Creo que necesito jugar y me gustaría irme cedido a otro equipo para poder así empezar de cero. Pero es que no te puedo... Te haré jugar en los partidos de copa pero vas a tener que impresionarme esos partidos. Eso no va a ser suficiente. Tengo que... Preferiría empezar aquí pero aceptaría sin problemas irme cedido. Es que irte cedido si terminas contrato. Así que demuestra algo más de respeto. No creo que una cesión sea lo mejor para ti en estos momentos y vas a tener que aceptarlo. Vale. Le he metido un poco las gomas. Soy un profesional así que lo olvidaré. Pero no estoy nada contento con tu forma de tratar el asunto. Vale. Y Bilbao. Cesión ya. A ver a dónde va. El problema es que no me puedo quedar sin un tercer delantero. A ver. Si termina contrato en final de temporada. Si no tengo problemas en que no lo voy a renovar o no va a querer renovar. No pasa nada. Pero no te vayas ahora. Termina la temporada y ya está. Vale. Y me quedo... He perdido colchón. He perdido colchón. Ahora estoy con más seis. Hubiera tenido... Estaba en más nueve o más diez. Estaba con el séptimo. Pues bueno. Pues he perdido colchón. Pero Villalibre. O sea. Es que me toca las narices que venga a meterme las gomas. Después de que le he puesto el día del Betis. Ha fallado un puto mano a mano delante del portero que era el empate. Pero ¿qué quieres? ¿Qué cojones quieres? Vuelve el himno que más nos gusta. A intentar reconducir un poco la mala racha que llevamos. Una victoria en cinco partidos. Dos partidos sin marcar. Lo del Betis. Bueno. Otra competición. Se viene... Partidito con el Rennes en San Mames. Europa League. Sexta forrada. Y partidito clave porque estamos en la pelea por meternos entre los ocho primeros. Que está aquí la clasificación. Pero no voy a poner la clasificación. Esto no me... Suele ser el visor. ¿Qué suelo poner aquí? Datos del partido, ¿no? Sí. La clasificación ya la pondremos otro día. Pero sabes que estamos entre los ocho primeros. Objetivo. Y el Rennes es uno de los equipos que están por ahí pulgando. Así que... Último partido en casa. Además de la liguilla. Los dos que me quedan son fuera. Y ganar aquí... Ganar aquí... Lo dejo todo muy, muy encaminado. Me está costando en los últimos, ¿eh? Me está costando bastante... Aparte tengo bajas ahí en el centro del campo. Pero me está costando. Marcar, hacer goles. Badiola. Badiola, vale. Engancha balón. Balón muerto. Balón suelto. Creo que asistencia de Mikel Merino, ¿no? Sí. Vale. Uf. Teniendo en cuenta cómo estoy jugando... Hostia, está Rodri en el Rennes. Rodri es Rodri... Rodri Manchester City. No, no. No. No, 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 no. Rodri Betis. Hostia, pasó por la Real también. Pensaba que era Rodrigo... Rodrigo... El mejor medio centro del mundo. No. Sí que está Junus Musa. No tiene mal equipo. Emerson Royale, el Rennes. A ver, estaba en el Bombo 1, me parece. En el sorteo de Europa League. O sea que... Es un... Un equipo apañado. Hay falta de Manoloz. Venga, ¿me la clavas? Hostia, la ha sacado. La ha sacado de dentro. Qué pena. Descanso 1-0. Va bien la cosa. Va bien. Físicamente. Caprichito. Estás bajito. Pero me faltan medios centro. Solo tengo uno. Pues... Pues a tirar hasta morir. A tirar hasta morir. Con lo que hay. A reguiflojo. Uf, uf. Bordeando el penalti, ¿eh? Uf, bordeando el penalti. Me da la sensación de que en cuanto me aprieten un poco, me van a meter gol. Pues eso. Gol. Soy un puto bocachancla. Es que no estoy jugando nada bien. No, estoy jugando nada, nada, nada bien. Voy a tirones. Me cuesta sacar cosas adelante. Fran, por caprichito, que estás en la B. No, por caprichito no. John Martín, que es titular. Soy un bocachancla. Primer tiro a puerta de ellos. Rodri, además, que lo había buscado antes. Mira que he tenido para meter el 2-0. En angulo. Venga, va. Y queda partido. Dani. Aymar. Ponla bien. Ponla bien. Ponla bien. No te tires el lateral izquierdo. Es que esas decisiones son una mierda. Bueno. Aymar. Estás muerto. Guerrero. Estás muerto. Fran. Todo ese apoyo en el centro, pero... Otro partido que no voy a ganar. Y espérate que no lo pierda. Ángulo. Fuera. Alex Sanko dentro. Karikaburu. Aymar. Al. La banda. Venga, va. A 10 minutitos. Pedimos un poco más. Es que estoy fatal. Fatal no. Estoy... Sin la... Sin chispa. Sin ningún tipo de chispa. No he hecho partido para ganar. O sea, no he hecho muchas ocasiones. He tenido ahí una y la he metido, pero... Luego todo de falta. Bueno. 1-1. Otra puta mierda. Solo un partido ganado de 6. Y ahora vete a jugar a Valencia. Y ahora vete a jugar después a Villarreal. Y ahora vete. Y ahora vete. Y ahora vete. ¿Y por qué ha sido todo? Pues por perder el puto partido con el Betis. Por perder el puto partido con el Betis. Hasta ahí va bien la cosa. Un empatito. Un empatito. Gano fuera. Bien. Tiro. Mierda con el Betis. Y hundimiento. Se empieza... Me empiezo a tropezar. De momento me estoy tropezando. De momento estoy tropezando y estoy en la caída. Todavía falta que me estampe de morros. Zidane guarda silencio respecto al interés del Villarreal. Pues mira. Me he quedado después de la clase de la Europa League. Es que con 13 puntos ahora mismo pues estaría dentro. Mira. Con 13 puntos estaría con asegurado ya. Ya lo tendría matemáticamente. Pero estaría prácticamente con el... Con los 8 primeros fijo. Ahora. Pues bueno. Pues juego con el Basilea fuera. Y con el Metalista. Pues tendré que ganar... Uno. Y igual... Cuatro puntos. Cuatro puntos. Ganar uno. Empatar otro. Yo creo que ganando uno no me va a valer solo. Así que tendré que ganar uno y empatar otro. Y si no. Pues a pelearme en la ronda intermedia. Que me da por el... Soberano culo. La verdad. No nos vamos a engañar. Patrick Vieira. Nuevo manager del Granada. Hostia. Hostia. Eso sí que es random. Patrick Vieira. Es Patrick Vieira, ¿no? Ah, no. Sergio Vieira. O... O... Portugués que no conoce a nadie. Pero Patrick Vieira... Está... Es el manager del Arsenal. 54 palos. Manager del Arsenal. A esto le pega más. Vale, vale, vale. Vale. Villalibre está considerando irse como agente libre. He tenido una charla con Masir Villalibre. Está claro que el jugador tiene algo de lo que quiere hablar contigo. Parece que está planteando... Vale, eh. Si no tengo problemas. No estoy nada contento aquí. Quiero irme. Y si debo restringir mi contrato, lo haré. Cuando lo dices así, no me dejas otra lección que hacer caja contigo. Mientras tenga la oportunidad. No vas a acabar tu contrato. No. Me parece bien. No voy a venderte antes de tiempo. Así que te irás cuando termine tu contrato. Me alegra que estés de acuerdo conmigo. Gracias, mister. Vale. Si lo que quiero... Vale. Villalibre anuncia que quiere irse del Atleti. Cuando termine su contrato. Eso es. Perfecto. Perfecto. Vale. Si no tengo problemas en que te vayas cuando termines tu contrato. Pero termina tu contrato. Sí, Bilbao. Un poquito gansino el búfalo. Ya es. Y creo que Pellas no está por aquí. Por si no me hubiera cortado las narices y las pelotas al mismo tiempo. Pero Villalibre va a salir por segunda vez del Atleti mal. Y no por culpa mía. Terminas tu contrato y ya está. Así no pasa nada. Si no estás jugando, me parece bien que quieras otros retos. Yo igual te hubiera renovado. Aunque tengo un delantero en ciernes por ahí. Marcando con el sensoría. Visita a Mestalla en un momento... Mi peor momento de la temporada. Estoy bastante de capa caída. No estoy en plan hundimiento todavía. Pero sí que estoy en proceso de hundimiento. Visita al Valencia. Eso es que va segundo. Yo sigo quinto. Con un colchón majo. Con los puestos europeos. Pero estoy atravesando la fase del calendario jodida. Me está costando hacer goles. Estoy perdiendo partidos. Estoy frágil en defensa. Bueno. A ver si le podemos dar un sustito al Valencia aquí en Mestalla. Que tengo buenos recuerdos. Yo creo que el Mestalla es uno de los campos que se me han dado medianamente bien. Pero claro. Este Valencia va segundo. No es el Valencia de otros años. Y han salido como si tuvieran un petardo en el culo estos. Rápidos. Presionar. Venga. Angulo. Pasa atrás. Vadiola. Vale. Que bien el lateral llegando. Hostia. Línea de fondo. Vamos. Vamos. Mini killer. Que bien el lateral. Que bien Angulo. Me gusta. Que llegue a línea de fondo. Coño. Esto no me gusta. Esto de sacar el largo para perder el balón. Que tengo un delantero que mide unos 70. Coño. Y además tengo puesto de intentar jugar. Por dentro. Fran. Venga va. Caprichito. Hostia. No pierdas el balón. Estos cabrones aprietan. De lo lindo. De acabé. Uf. 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 Estos cabrones aprietan. Se nota que es buen equipo. Me están meando en expected goals. Vamos. No la vuelo. Me están dando un baile. Sinceramente. Me están dando un baile. Hugo duro. Fallan un mano a mano. A ver. Me están dando un meneo. En 20 minutos. Y voy ganando 0-1. Se me está pareciendo la virgen. No sé cuánto durará. Joder. Estoy jugando. Estoy jugando como el culo. Como el culo. Bueno, 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 bueno. Uf. ¿Para dónde el portero la saca de bajo palos? Bueno, bueno. Me están dando un chorreo. Es el peor partido que estoy jugando en el directo. Pero de largo. Ahora. Minuto 28. 0-1. 1-41 en Spectre. Yo un tiro, un gol. Se ha calmado un poquito el arreón Che. Es que los mejores son los defensas míos. Bueno, y Badiola que ha metido el gol. Descanso. 0-1. Hemos templado un poco. Físicamente. Es que Dani, Rodríguez y Aymar. Estáis jugando fatal los últimos partidos. Vale. Tiramos. Tiramos hacia adelante. A ver si les pillo en alguna contra o algo, ¿no? Alguna ocasión. Meterles un poco el miedo en el cuerpo. Al Bisu. La gente del centro del campo los tengo bastante tiesos. Me vais a aguantar un poco más. Que no tengo mucho. Voy a aguantar hacer los cambios como va el verde. Minuto 68. Hacemos cambios. Voy a aguantar los cambios como va el verde. Nico Serrano. Espabila y haz algo. Al Bisu. Guerrero. Guerrero. Lo siento. Voy a aguantar los cambios como chingurri. Pablo Badiola ha lesionado. Joder. 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 Pues había hecho cambios ya. No me los habéis cogido. El de Guerrero sí. El de Aymar. Pues mira, Aymar me vas a aguantar un poco más. Ya que es Pablo Badiola. Jago en la puta. Se me lesiona el pichichi. Vaya despeje de mis narices también. Se viene el empate del Valencia. Vaya, 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 vaya. Meneo que me están pegando de izquierda a derecha. Vaya, ¿para dónde es Arriegui? Madre del amor. Uf. Vale. Vale, Gaisca. ¿Pero cómo va a jugar un E-Simon? Vamos a tirar otros dos cambios. Hostias. Hostias. A ver. Aymar. No. Voy a meter a Arregui. Y voy a meter a Dani Rodríguez por la izquierda. Y. Joder, los defensores es que estáis cojonudamente bien. Voy a quitar a Fran. Y voy a meter a Vivian. Y Gallego aquí. Vale. O un central de medio centro. Que no se diga. Que no se diga que somos amarrateris. Pues tampoco tengo más. Alvisu pides la sustitución. Minuto 89. Venga, va. Momento de los cambios. El último que me queda. Vale. Pues Alvisu por Nico Serrano. Para un rato. Para el descuento. Venga. Cinco de añadido. No me jodas. Cinco de añadido. Cabrón. Arregui. Acábala. Vale. Acábala. Vale. Tú 93. Venga, va, 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 va. Joder. Venga, va. Carrica. Acaba la jugada, eh. Carrica. Como sea, pero acaba la jugada. Acaba la jugada. Dani. Gol. Vale, 0-2. Y si lo acabáis dentro, mejor. Qué pedazo de victoria. Ya os decía que me estalla por lo que sea. Es un campo que se me da bien. Vale. Me han dado un meneo. Quizá ha sido la primera media hora de lo peorcito que he jugado. Cosas del fútbol. Pablo Badiola, 3-4 semanas. Joder. Es 15 de tobillo. Joder. 3-4 semanas es... Te pierdes. Bueno, llega el parón de Navidad. 3-4 semanas. 15-30. Bueno. Hasta aquí. Hasta el día 15 de... Te pierdes 3 partidos. Sobre todo el del Villarreal. Me putea el del Villarreal. Lo demás. Bueno, creo que lo podremos solventar. Pero... ¿Cómo voy a dejar a Villalibre que se vaya? Es que... ¿Cómo lo iba a dejar? Si se me lesiona un delantero, ¿qué hago? Carricaburro es el 2. Pero Villalibre es el... Es el 3. Y va a tener que jugar. De hecho, va a jugar contra el Meruelo. Va a jugar. Primer partido de la Copa. Venimos a jugar contra un equipo de regional. Cerquita. Venimos a Cantabria. A Meruelo. Contra un equipo de la regional Cantabra. Pues... Muy mal se tiene que dar. Para no pasar y pasar bien. Así que... Rotaciones al máximo. Poquito a poco. Uy... Casi en el primer minuto. Contra el... A ver si no se sufre tanto como contra el Rubí. Los... Aquí los amigos de... Del Athletic y de la realidad. Pero bueno. A ver, oportunidades pues eso. Para todos los... A toda la suplentada. Y todo lo que no sea ganar y ganar cómodamente sería una decepción. Penalti. Y empezamos robándoles a los pobres del Meruelo. ¿Quién tira el penalti? Villalibre, ¿no? Sí. El Búfalo. Vale. El Búfalo. Creo que ha venido a dedicármelo. A mandarme a paseo. Pero bien, bien. Búfalo. Es tu momento. Es tu momento. El Búfalo de cabeza. Corner. 0-2. Minuto 5. Asistencia de Joaquín Zabaleta. Gol de corner encima. Tú. Bueno. Qué malos tienen que ser. Los pobres del Meruelo. Pues les van a caer indómito. 0-2 en el minuto 5. Estoy jugando con... Vamos, con suplentes. Suplentes, suplentes. Ahí está. Nico Serrano. Villalibre. Hack trick de Villalibre en 7 minutos. Fuera de juego. Oh. Pero es un buen día para que Nico Serrano se enganche también. Para con asistencias o con goles. Para que los del centro del campo, algunos se estrenen. No sé. Un central. Yo qué sé. Joaquín Zabaleta. Parreguilla o unos cuantos. Gol de Nico Serrano. 0-3 minuto. No es Nico Serrano. 0-3 al minuto 8 y medio. Bueno. Les voy a pasar por la piedra absolutamente. Mira que he tenido sorpresitas otros años en Copa. Este año no va a ser. Este año... Mira que he tenido penaltis. Tandas de penaltis en rondas de estas. Sufriendo. Eliminaciones tempraneras. Bueno. Este año, por lo que sea... Si les puedo meter... Pues más de 6-7. A Regui que marque su golito. O... 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 Hostia, Joaquín Zabaleta, el amigo aquí del San Andreu... Le han aprendido a sacar corners, eh. Villal... Hostia, Villalibre, tío. Hostia. De cabeza, solo. Villalibre hoy puede ser pichichi de la temporada. Si se lo propone. Ahí está otra vez mano a mano. Para adentro. Va a 4 goles. Esta temporada. 3 hoy. Fácil, fácil. Mira, me gustan las asistencias de los... Gente del centro del campo. Pobre Meruelo. Pobre gente de Meruelo. A la afición del Athletic. Pues eso. Se lo está pasando bien. Nico Serrano. Al palo. Unai Simón. Unai Simón en este partido creo que no le computa como partido jugado con el Atleti. No sé por qué me da que... No sé por qué me da que... Que esto... Su familia no... No saben que es el que ha venido a jugar. Me han preguntado a Unai. ¿Dónde estás? ¿Jugando con el Athletic? ¿No me veis? No. No has aparecido ni una sola vez en televisión. Arregui para adentro. Pues han marcado ya todos los... La gente de... De ataque. Son muy malos, eh. La diferencia es brutal. La diferencia con un equipo de regional... Esto... A ver, esto no. Pero el Athletic en Rubí... Tiene que haber hecho algo parecido a esto. Mira. Sí, sí, sí. Unai Simón. Familia de unai Simón. Gente cercana. Amigos. Estados tranquilos. Unai Simón está jugando. Arregui contra el mundo. Gana Arregui. Villalibre. El cuarto de Villalibre. Pichiche de la temporada. No sé. Pero... Máximo goleador histórico de la Athletic en un partido. 0-6 al descanso. Vale. Pues vamos a meter a... Arroyo. Arroyo. Vamos a meter también a... Quienes no jugáis habitualmente. Bueno. Miquel Merino. Sí. Vamos a quitar a Fran. Y para adelante. Y para adelante. No vamos a hacer tampoco... Hoy no vamos a agotar los cambios. No vamos a... Vamos a caer a lesiones. Vamos a meter a Carri Cabur un ratito por Villalibre. Eso sí. Que marque también su... Su gol si tiene oportunidad Carrica. Que siempre viene para los delanteros. Luego las cifras de Villalibre esta temporada van a estar hinchadísimas. Claro. Seis goles esta temporada. Cinco los ha metido. 0-7. Cinco goles de Villalibre. Balón parado este, ¿no? Me gustaría un gol de los centrales. Me gustaría algún gol de los centrales. Balón parado. Un cabezazo. Y vamos a hacer dos cambios que van a ser los últimos. Carri Cabur por Búfalo. Y has metido cinco. Y Sunset, que vienes de lesión. Vamos a quitar a Zabaleta. No, no, no. No voy a quitar a Zabaleta. Bueno, sí. Total. ¿Estás cansado? Fuera. Se acabó. Vale. Bueno. Pues, a ver. ¿No es el partido más entretenido del mundo? No lo es. Es un partido que... Que hay que ganar. Hay que cumplir. Pues, sí. No he tenido ninguno de estos en Copa. En primeras eliminatorias. De hecho. Merino. Primer gol de Merino. Con el Atleti. Vale. Un 0-8 el día del Meruelo. Aquí todos quieren su golito. Pero no he tenido ningún partido de estos en eliminatorias de Copa. Siempre me han tocado incluso un segunda división. Karikaburu. De corner. Vale. 0-9. Todos los he tenido de segunda división. De primera red. Pero de segunda división me han eliminado en la primera eliminatoria. Una vez que los sorteos no te pueden tocar. O sea, en la realidad te tiene que tocar un tercera red. Un equipo de regional. Pobre Meruelo. Mira. Una y Simón también ha salido en la segunda parte. Bueno, si esto sirve para engordar la media de los delanteros y de la gente de ataque y de los del centro campo, pues oye, bienvenido sea, ¿no? Para que cojan moral y se lo crean. Uy, casi marca. Arroyo en su debut como León, ¿eh? El chaval del Vasconia. A ver, estos partidos están para eso. Para que Villalibre marque cinco goles. Para que algún chaval hubiera debutado con gol. Para poco más. He tirado 40 disparos, ¿eh? 40 disparos. Si no es récord del club, cerca de anda. Venga. El décimo ya puestos aquí. Vivian de extremo derecho. Sanchez. Sanchez. Venga, Sanchez también. Su golito de Sanchez. Soy un poco abusón. ¿Creéis que soy un poco abusón? Casi el 0-11 para acabar el partido. A ver. Se acabó el partido. El respeto a estos equipos es no levantar el pie del acelerador. Es doloroso. Es doloroso un 0-10. Sí. Pero hay que respetarles y se les respeta compitiendo. ¿Habrá habido algún torpe? Como siempre digo. Ah, mira. El Arena se ha cargado al Cartagena. Arenas de Ghecho 2, Cartagena 0. Bien. El Europa se va a la puñetera calle. Péllac celebra. El Celta. Ay, el Estepona. Casi el Celta. En la prórroga. El Portugalete pasa. Ha ganado el Castro. Me congratula. El Cádiz también en prórroga. Uy, el Betis 0-1. Al Laredo. Numancia 2, Levante 0. Ojo con mi cedido, Iñigo Aguirre. A mí no me la líes, eh, cabronazo. El Leganés a la puñetera calle. Bueno. Yo 0-10. Mira, el Elche 0-11. Los del Elche también van cojos. El Girona a la puta calle. Por el Málaga. Eh, ha habido alguno que se haya ido a la calle. Le ha costado al Mallorca. O la juegan con el Español. El Sextao 0-1. Zaragoza 1. Ay, ay. Ojo, el Osasuna a la puta calle con el Ibiza también. Bien, bien. Ha habido algún torpe. El San Andreu 1-2. Ojo, eh. Ha entrado ganando el San Andreu. A falta de 15 minutos. Y ha remontado el... El rayo. Oh. A gusto. Arteta toma el mando del Villarreal. Ex. De la selección española. Mira, el Villarreal es mi próximo... Mi próximo rival. Oh, el Villarreal no está nada bien, eh. El PSV quiere un acuerdo con John Martín. Martín no quiere que sea un club más pequeño como el PSV. Ojo, que me consideras más grande que el PSV, eh. Gracias. John Martín. Vale, pues será el último partido antes de final de año. 21 de diciembre. Martín. John Martín quiere empezar a ver la posibilidad de negociar un nuevo contrato. Hostia, es que... Después de reunirme con el cuerpo técnico me han aconsejado que se quiera negociar un nuevo contrato. Puede que quieras plantearle... No, lo vamos a negociarlo yo. Pero hostia, tú. O sea, sé que eres muy bueno. Pagué una pasta por ti. Pero cobras una pasta ya, eh. Cobras dos kilos. Y tienes contrato hasta... 2033. Vale. O sea... Vamos a ver. Mi contrato actual no refleja bien al jugador en el que me he convertido. Estaré bien sentarse a negociar un nuevo contrato en algún momento. Vale. Te doy mi palabra de que hablaremos sobre esto cuando termine la temporada. Que será cuando podamos dedicar más tiempo a esto. ¿Puedes esperar hasta que acabe la temporada? Fantástico, estoy encantado. Esperemos poder resolver los pequeños detalles lo más rápido posible. Vale. Mira, estiramos hasta final de temporada. Que me parece... Parece lógico. Cuando te queden dos años de contrato. Hoy se celebra el sorteo de la segunda ronda de Copa del Rey. ¿Qué quieren los aficionados del Atleti? Que como siempre sois unos trolls cojonudos. Siempre queréis a la Real Sociedad. Que no se puede. Que no se puede. Que tengo que jugar contra un equipo de inferior categoría. ¿El Arenas de Ghecho? Pues el Arenas de Ghecho sí se puede. Y Valladolid igual también. Vamos a ver qué nos depara la bolita. ¿Qué nos dice la bolita, la bolita, la bolita? Más fácil que el Meruelo no va a ser. Pero esperemos... Tener un poquito de... De fortuna, vamos. Un viajecito cerca. No sé. Arenas. Arenas, arenas de cojones. Arenas, Almería. No mola, no mola. Buen partido a la Arenas. Que le tengo que cumplir la división. Pero tampoco mola. Atlético, Ibañez, Mallorca. Hubiera sido el Ibañez bien también. Hércules. Hércules no. Hércules, Rayo, Vallecano. Tudelano. Que tiene buena rima. Córdoba. Bueno. Badajoz. Badajoz, Albacete. Libramos también. Coruso. Con Ferradina. Con el Coruso ya ha jugado. Naxara. Naxara está bien. Está cerquita. Tampoco. Guijuelo. Para... Guijuelo esta época del año. Para ir a por jamones antes de Navidad. Compostela, Valladolid. A la vez, Athletic. No quiero. A la vez, Celta. Vale. San Luqueño. Ahí, San Luqueño. Hay peña ahí por la del Athletic. Rayo, Majadaonda. Racing. A ver. Quedan 19 equipos. Castellón. Binéfalo, Real Sociedad. Tenerife, Athletic. No quiero. Tenerife, Ibiza. Muy bien entre las islas. Portugalet, Athletic. Bien. Portugalet, Athletic. Ahí es. No. Salamanca. Bueno, bien. ¿Qué voy a salir? Los últimos. Yeclano, Athletic. Tengo rival. Yo diría que... Asequible. Dentro de lo que hay. A ver. Soy favorito contra absolutamente todos. Pero un Yeclano, Athletic. Bien. Yeclano es segunda ref. Va octavo. Al principio... No debería haber problemas tampoco. No le voy a meter 10 como al Meruelo. Último partido del año. Se acaba 2030. Y venimos contra el Villarreal. Que a priori es rival directo. Pero está en la zona baja. Y... Debuta Mikel Arteta como entrenador del Villarreal. Que está ahí... Pues el decimotercero. Y yo voy en la pelea por la Champions. En la pelea por... Con Brecha con el sexto. Vengo de ganar en Valencia. A ver si... Hacemos la... La aventura mediterránea. Y ganamos también Villarreal. Uno es el... Siempre creo lo más pinche. Sí. A ver. Lo del Metalist. Es el último y es el más fácil. Bori. Antes fue con el Basilea. Que es más complicadete. Pero al Metalist. Que es que va... Pues... Zona baja de la clase. Espero ganarle, sí. Joder. Igor Gallego lesionado. Vivian pa' dentro. Mi mejor central, eh. He pagado por Lenormand una pasta. He pagado por Vivian una pasta. Y el mejor central es de la cantera. O sea... ¿Quién lo podría imaginar? Venga. Carri Caburu. Dani. Mikel Merino. Ahí va está. Martín. Pase, pase. Hostia, no hay nadie. No hay nadie. Uy. Esta contra no me mola nada. No me mola nada esta contra. Fuera de juego. No, no tenía pinta. Fuera de juego. Ah, gol anulado. A ver. Ahora como contra el Betis, eh. Pero ahora espabilad. Gol anulado. Y ahora... Haced algo. Vaya golazo, tú. Qué hijo de puta. Qué hijo de puta. Vaya golazo me he metido. Va, nada que decir a esto. ¡Oh! Más que pedir más al equipo. Se viene. Se viene. Otra maravillosa preparación de Ríos. Gastando en jubiletas por gastar. Pues no te diría yo que no, eh. Lo de Vivian me está jodiendo. Ha tenido que venir Miquel Arteta ahora para levantar al Villarreal. ¿De verdad? ¿De verdad? No podía haber esperado hasta Navidad. Un poquito. El Villarreal tiene un equipazo. A priori, el Villarreal ha estado en todos los últimos años. Hemos estado cuarto o quinto los dos. Sunset. ¡Vale! Ahí está Sunset. Mira, para esto sirve. Hostia, el saque del portero. Ahí está, juego elaborado, eh. Saque del portero, peinada, de Karikaburu. Bueno, y luego anchoa de su portero, eh. Se lo ha comido. Pero ahí está. El partidito del Meruelo y de haberle metido 10. ¿Qué sirve? Para que cojan moral... Tipos como Sunset. Marino. Carrica. Venga, un buen pase. Sunset. Otro de Sunset. Venga. Vamos. El ciervico. Ahí está mi Sunset. Llevaba un puto gol. Un puto gol en toda la temporada. Y el otro día marca con el Meruelo. Que no... Vamos, que no vale de nada. Y ahora marca dos en dos minutos. Mi ciervico favorito, tú. Dos tiros a puerta. Dos facturas. Veamos. Vamos. Físicamente, ¿cómo vais? El mar jodido, pero bueno. A ver si el último partido del año va a aguantar hasta reventar aquí, eh. Ya tendréis tiempo de vacacionar después. Bueno, bueno. Bueno. Vale, cabezazo arriba. A ver, va a ser difícil, eh. Ellos están mal, pero va a ser difícil. Hay que aprovechar un poquito su momento de... De dudas. Que por algo están en la zona media-baja. Ahora, mi gente. Es que estoy haciendo un partido de mierda, sinceramente. Aymar Oroz. Toda esta gente. Dani Rodríguez. Estáis jugando fatal, todos. Sunset. Venga, Martín. Venga, John Mar. Merino. Gorrocha. Gorrocha. Te reviento la cabeza de esos balones que me pierdes ahí, eh. Te reviento la cabeza. Te vas a ir al banquillo ya. Te vas a ir al banquillo ya. Ay, Dios. Ay, pensaba que había pitado penalti. No me jodas. Pidiendo la hora desde el descanso. Así soy. Sí. No me escondo. Estos es que están jugando muy... Muy acelerados. Muy acelerados. No me gusta cuando los equipos contrarios juegan así de acelerados. Gorrocha. Chategui. Al banquillo. Y Dani Rodríguez. Estás jugando como el culo. A Regui. Para adentro. Joder, tío. Pues sí. Si hubieras visto, Borri, el anterior partido con el Valencia. Que iba en la media hora 0-1 ganando. Y en expected goals creo que iba 1-20 a 0-10. Algo así. He terminado ganando 0-2 el partido, eh. Pero... Pasando las putas. Putas. Uf. Más que hoy. Te diría que más que hoy. Venga, me quedan dos cambios. Vamos a ser un poco... Valverdianos. Primer gol de la temporada de Igor César. Me marcan el 80. De saque de banda. Me cago en mi puta vida. Bueno, eres merecidísimo ambos. No hay nada que decir. A Yen por John Martín. Y... Y caprichito por Miguel Merino. Venga, va. Es que me han tirado 20 disparos. Solo 5 aporta. 21. 22. Descuento. Se acabó. Vale, empate. Huevos de corbata. Sí, un poco también. Joder. Igor Gallego. Mi mejor defensa. Dos, tres meses. Rotura en el muslo. Es como Geray esto, eh. Rotura. Pero se ha roto bien, bien, bien roto. Bueno, pues tengo a Lenormania, Vivian. Un putito te ha traído el linchero. Santoto. Me ha traído Santoto. A mí un puntito. Y a Igor Gallego. Una visita al IMQ. Joder. Dos, tres meses. A ver. Ahora juego. Está el parón. Y demás. Pero dos, tres meses es. Pues eso. Hasta... Hasta que llegue la eliminatoria de Europa League. Joder. Bueno, a ver, es la zona que tengo cubierta, la que mejor tengo cubierta. Lenormand, Vivian. Lenormand es titular. Vivian estaba siendo el tercer central y pago 30 millones y está siendo el tercer central. O sea, eso ya sigue. 30 millones por el tercer central. A tomar por culo. No, 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 no. 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 No, no. ¡Gracias!